Bienvenidos a un nuevo programa de Paso a Paso, Menorca. Hoy hemos vuelto a la montaña de Monte Toro para visitar la iglesia y todos sus alrededores. ¿Me acompañáis a visitarla? ¡Suscríbete al canal! 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 Desde entonces he vuelto varias veces, aprovechando que se hacía la vuelta a Menorca, la que organiza Arturo Sintes del Club Menorca. Es una isla que me gusta, no solamente por las calas, porque la verdad es que siempre he venido en otoño y lo que más me interesa son todos los monumentos megalitos. ¡Gracias!